Noticias de Venezuela intentan vulnerar la dignidad de María Corina Machado y de millones de venezolanos que quieren que salga este régimen dictatorial que ya no aguantan más a Maduro no lo aguantan señores por otro periodo presidencial más ya no se puede. No solo vulnera el derecho del posible candidato a participar y recibir votos, han vulnerado señores a María Corina Machado inhabilitándola para que no pueda ir a unas elecciones ya que dicen que por 15 años está inhabilitada y no puede participar en ningún proceso de actividades públicas. También vulnera el derecho de las organizaciones políticas a postular y vulnera el derecho de los ciudadanos electores a ejercer su sufragio en función a los candidatos de su preferencia. Pues con este término se está viendo que el régimen quiere que las elecciones se hagan a su manera. Y que voten a la manera que quiera la dictadura, pero señores, sea que pongan a el mismo el de Conde del Guácharo o a quien sea, pero pudiéramos decir, pero no es de no es de confianza, porque harán como hizo Capriles en el 2013 o 2018 o 2019, que como quiera le entregó el poder a Nicolás Maduro, pues no se puede confiar, pues hay que exigir, hay que luchar para que María Corina Machado sea la candidata opositora. Pues les íbamos a decir que voten por otro, que no sea Nicolás Maduro, pero ya sabemos que vienen estas elecciones amañadas y que si se vota por un enchufado del régimen, por un alacrán, van a estar en lo mismo. Señores, esto atenta en contra el sufragio como figura protagónica de la democracia constitucional, afirmó un abogado. La posición del régimen es utilizar a la Contraloría para poder decidir quién va o no a ser el candidato de la oposición, lo cual es absurdo. Es decir, esto es una receta al puro estilo nicaragüense. Aquí todos estamos inhabilitados. Esto no es algo sorprendente. Lo ha hecho históricamente el régimen de Maduro. Es una táctica cubana para intentar sacar de juego a las disidencias. Asegura en diálogo con Infobae Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña de Machado. Y gráfica es el escenario con una tan brutal, honesta reflexión. Aquí todos estamos inhabilitados. Todos tenemos un número y el régimen decide cuánto es ese número y cuándo sale sorteado. Urruchurto explica que la maniobra chavista no cambia nada de forma inmediata. Recuerda que desde el día uno de la Comisión Nacional de Primarias dejó uno en claro, uno muy claro, que las inhabilitaciones no impiden postulaciones para las internas del 22 de octubre. Si la mayoría de los precandidatos están proscritos por el chavismo, incluso Capriles apunta. Asegura que Machado tiene más fuerza que nunca. Hagan lo que hagan, vamos a seguir. Dice y recalca que la movilización es imparable. La primaria es muy importante porque es la oportunidad para renovar el liderazgo de la oposición con un componente de legitimidad, algo que no tiene desde el 2015. Permite escoger más que un candidato, un liderazgo con capacidad de interlocución con la comunidad internacional y legitimidad dentro del país para construir una ruta hacia elecciones en 2024. Este punto es clave porque Maduro amenaza públicamente, pero no da ninguna certeza electoral. No hay fecha probable, ni siquiera tentativa. Después de la primaria, lo que viene es una negociación. Empieza una lucha en 2024 y el que gane, nosotros creemos que será María Corina Machado. Tendrá que hablar con el mundo y lograr los esfuerzos para que haya garantías electorales. El analista político Alejandro Armas concuerda con que la intención opositora es intentar revertir esa proscripción con movilización ciudadana, pero advierte que hay muchos factores en contra de eso. La frustración y el miedo a la represión es un trauma colectivo en la población. Si cree que esta inhabilitación le da un impulso a Machado, un aura de fruto prohibido que pone a la opositora en una posición de poder, que incluso logró una especie de tregua con el resto de sus rivales que dejaron la contienda de lado para mostrar unidad en el rechazo de su proscripción. Lo que quiere decir es que creyendo que le estaban haciendo un daño a María Corina Machado, confirmando la inhabilitación, ahora la oposición se ha unido aún más. A esto los opositores tendrían que sacarle ventajas, reunirse y que María Corina Machado pueda armar una estructura de gobierno que nombre ministros de defensa, que nombre su gabinete, que vaya ya señores dándole forma a este gobierno tan deseado, tan anhelado. María Corina Machado ya tiene bastante tiempo para ser la presidenta porque viene desde los tiempos de Chávez y tiene una preparación, una formación muy buena para dirigir el país. El régimen tiene miedo y por eso la quieren quitar del medio. A María Corina Machado hay que cuidarla. Hay mucho en juego. La presidencia es lo que más valora el chavismo. Es la base de todo su poder y no está dispuesto a hacerlo fácilmente, advierte armas. Cabe mencionar que en cualquier momento, si María Corina Machado logra ser presidenta, presidente del país, muchos van a caer y no van a tener ese libertinaje que tenían de hacer lo que quiera, lo que le da la gana. Van para la cárcel, todos estos destructores de la democracia. Compárate, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo.